Bienvenidos a Ron en Aliza, Elio de Abrams y Merkel ultiman detalles contra Maduro. Elio de Abrams se reunió en Alemania con altos funcionarios europeos para dialogar sobre las acciones contra la dictadura madurista y también contra su nuevo aliado, la dictadura de Irán. El representante especial de los Estados Unidos para los dos países justamente, Irán y Venezuela, mantuvo encuentros diplomáticos en el Reino Unido, Francia, Alemania y en la Unión Europea. Ya en el video del día de hoy habíamos dicho que Estados Unidos y la Unión Europea están empezando a realizar acciones conjuntas en procura de la salida de la dictadura madurista lo antes posible. La gira de Elio de Abrams confirma todo esto que estábamos diciendo. El representante especial de los Estados Unidos viajó, como habíamos dicho, a diferentes países de la Unión Europea. Según se informó por parte del Departamento de Estado en un comunicado y se discutieron áreas de cooperación política sobre Irán, incluida la responsabilización del régimen iraní por las muertes de manifestantes en noviembre pasado y el bloqueo a la venta de armas peligrosas de Irán, así como el refuerzo de la acción internacional contra el amenazante programa de ese país y, por supuesto, las oscuras alianzas con la dictadura madurista que son cada vez más peligrosas y más de cuidado para el continente. Mientras Maduro, el dictador anda pensando que va a poder concretar sus elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, todos los agentes diplomáticos del mundo entero están empezando a tratar de entender cuál debe ser el camino. Por supuesto, desde este canal siempre hemos dicho que el camino es a la fuerza con Maduro, no hay otro tipo de lenguaje. Elio de Abrams también habló sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y, por supuesto, el último informe de la Comisión Especial emitida por la ONU, donde se comprueba ya sin absoluta duda todas las transacciones que realiza la dictadura madurista en contra de periodistas, empresarios, ciudadanos, cualquier político opositor y todas aquellas personas que deciden no arrodillarse a la dictadura madurista. La situación cada vez es peor en Venezuela. No existen ni siquiera atisbos de una posible solución. La situación cada día se hace peor. Y la dictadura madurista lo único que hace es tratar de poner pañitos de agua tibia, es decir, algunas herramientas y mecanismos para apaciguar un poco las protestas. Pero en realidad las protestas van a encontrar su punto más álgido, con seguridad, cuando la gente ya se canse de vivir en estas situaciones tan paupérrimas que le hace vivir la dictadura madurista. El viaje se dio en la semana en que la ONU aprobó que sigan investigando las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Derechos Humanos aprobó la ampliación de la Misión Especial de Averiguación de los Hechos con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Naciones Unidas dio luz verde a que se sigan investigando estas transgresiones. Esto implica que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura madurista. Los acuerdos que puede haber realizado Elio Debrans en procura de profundizar esto, por supuesto, son de mucha utilidad. Recordemos que en aquella oportunidad países como la Argentina incluso aprobaron este informe con el objetivo de seguir investigando. Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marchas, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay también estuvieron a favor de esto. Más de 50 países firmaron el proyecto que se presentó este pasado martes ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones de derechos humanos. A lo largo del documento, los países firmantes establecieron que se debe continuar e incluso profundizar, especialmente en el arco minero de Lorinoco, donde no se llegaron a realizar las investigaciones necesarias y donde existen altos indicios de transgresiones a los derechos humanos que van desde la esclavitud hasta el tráfico de personas. Remarcaron el socavamiento de la independencia del Poder Judicial. Por supuesto, esta situación es algo bastante bien conocida por todos aquellos que seguimos la situación en Venezuela. Michael Moreno es simplemente un esbirro más de la dictadura madurista que se encarga simplemente de cumplir los designios del dictador como si lo hiciera un abogado privado y no precisamente el presidente del Tribunal Supremo de un país. Es realmente profunda la situación de crisis y por eso Alemania en esta oportunidad, al igual que Estados Unidos, están comenzando a realizar acciones más claras y más concretas en procura de ayudar a que la ONU sea el camino de la intervención a Venezuela. Hay algunos que entienden que el camino es la ONU, otros entienden que el camino es el TIAR. Otros entienden que el camino simplemente va a ser una intervención multilateral protagonizada principalmente por Estados Unidos, Colombia y Brasil. El hecho es que la situación no puede aguantar mucho tiempo más. Por supuesto que el mundo sabe y entiende que Venezuela está cada día cada vez más complicada en un proceso de crisis del cual será muy difícil que salga de manera rápida, pronta y oportuna para millones de venezolanos. Millones de venezolanos que incluso han empezado a optar nuevamente por regresar a Colombia. Fíjense, habían ya regresado a Venezuela y ahora van a regresar a Colombia. Es terrible esta situación porque demuestra que en Venezuela no exista ninguna posibilidad de solución frente a toda esta situación de crisis que es imposible de entender. Si no la vives, si no la vives no la entiendes. Si no estás ahí no entiendes la dificultad que significa no tener agua, no tener luz, no tener comida, no tener medicamentos, no tener atención hospitalaria, no tener educación, no tener gasolina, no tener gas para cocinar, no tener nada. Y todo aquello que te dan, te lo dan por horas, por momentos durante el día, simplemente para apaciguar los ánimos de la gente que ya está decidida a protestar. La política, senadores, es que reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y desde el 5 de enero de 2019 seguimos haciéndolo, seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas. Tratamos de decir eso de muchas maneras diferentes todos los días. Sí, mi pregunta fue, ¿hasta que el presidente lo diga, eso alguna vez se romperá? Bueno, creo que el presidente lo ha dicho y usted recuerda el estado de la unión cuando Guaidó no solo se reunió con el presidente, sino que fue el invitado en el balcón. Allí recibió ovaciones felizmente a mis partidistas, así que creo que el presidente lo ha arreglado. Sin Rusia y sin Cuba apoyando a Maduro, ¿cree que podría aguantar? No creo que esos quizás 2.500 agentes de inteligencia cubana y el veto ruso en el Consejo de Seguridad son realmente importantes para mantener a Maduro en el poder. ¿Qué podríamos hacer entonces con respecto a Rusia, China, Cuba? Si realmente tomáramos en serio a Maduro y a un presidente elegido democráticamente en ese país, ¿qué estaríamos haciendo? ¿No estaría el presidente teniendo esta llamada con Putin en el pago y nos estaríamos bloqueando tal vez un combustible proveniente de Cuba y Venezuela? ¿Qué acciones podríamos tomar si no nos tomamos muy en serio acerca de sacar a Maduro y ver que 5 millones de personas podrían regresar a sus hogares? Hay un espectro, senador, y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra, pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Obviamente hemos elegido no hacer eso. Hablamos con los chinos sobre esto, hablamos con los rusos sobre esto. No creo que ninguno de ellos tenga mucha confianza en Maduro. Si nos fijamos en la cantidad de dinero que China ha puesto en Venezuela este año, específicamente es cero, están retrocediendo. Los rusos están sacando dinero de Venezuela, tratando de recuperar su dinero, pero permitidos la protección política y la protección en la ONU. Dada su expresión de su mínimo apoyo a Maduro, ¿no sería posible que nosotros ejerciéramos suficiente incentivo para que se alejase de él en lugar de continuar apoyando de una manera tan grande donde no hay una alta prioridad para nuestra nación? ¿Somos tan incapaces de usar el poder blando para llegar a las naciones que usted tiene que no tengan un gran compromiso con Maduro para retroceder? Bueno, no ha funcionado hasta ahora. Creo desde el punto de vista de Putin, ya sabes, esto es una especie de regalo en el sentido de que no le está costando dinero ahora. Y obviamente tiene una base en Sudamérica, pero a medida que comenzará a pesar, podríamos encontrar las cosas que realmente harías en este trato con Putin. En algún momento se habló de la posibilidad de que sea la OTAN en defensa de Colombia la que ingrese a Venezuela, tomando en cuenta ese parámetro jurídico de defensa a Colombia. Sin embargo, eso prácticamente sonaría como una excusa jurídica. Lo real, lo real, real es que la dictadura madurista tiene muchísimas pruebas en su contra. Informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, informe del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, muchísimas ONGs que han hablado sobre la situación de salud, de servicios, de educación, de medicamentos, del tema de migración, que nuevamente está empezando a incrementarse, todas esas cosas, por supuesto, están bien respaldadas y observadas por la comunidad internacional. En este momento, si la comunidad internacional no ha actuado sobre la dictadura madurista es simplemente porque la pandemia llegó y frenó todos los planes que se tenían en el contexto internacional, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, cultural, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Y es por eso que las soluciones para el tema de Venezuela se han visto retrasadas durante este año, porque, por supuesto, la pandemia ha frenado el ímpetu de algunos políticos y también las decisiones de otros. Y ahora prácticamente la situación sigue en estatus quo, porque vemos que en pocas semanas se deben realizar las elecciones en los Estados Unidos, situación que, por supuesto, deja este tiempo hasta el momento de la elección, en un tiempo de estatus quo, y de ahí se verá qué es lo que sucede en más. Y, por supuesto, también la situación de las críticas que se han dado dentro de Colombia a Duque y dentro de Brasil a Bolsonaro, que ha, por el tema de la pandemia, que ha reducido su popularidad y que por eso provoca que piensen dos o tres veces antes de tomar decisiones tan polémicas como lo sería una intervención. Lo cierto es que estamos esperando que ahora países como Alemania, Alemania, uno no diría, ¿no?, Alemania tan lejos, tan lejos de Venezuela, pero en realidad Alemania es un país muy respetado en el contexto internacional, porque por efecto de su posición en la ONU, por supuesto, es importante su palabra en el entorno diplomático y de todo lo que puede hacer. Por supuesto, Alemania reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, así que estamos esperando que las reuniones de Elio de Abrams hayan tenido un mejor resultado para de una vez por todas tomar determinaciones definitivas en el caso de la ONU o en su defecto en el caso del TIAR o en el caso de la intervención multilateral directa. Bien, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.